¡Hey! ¿Qué onda pelones? ¿Cómo están? Yo soy el Primo Azul y bueno, espero que estén muy bien. En esta ocasión les tengo una noticia que la verdad está demasiado chingona y es que fue anunciada Nintendo Classic Mini, un modelo de NES con 30 juegos incorporados. Nintendo ha anunciado su nueva consola de 8-bit, la Nintendo Entertainment System o NES, para el 11 de noviembre con un precio de 59 dólares. La verdad está baratísimo, baratísimo, baratísimo para lo que realmente contiene lo que es esta consola. Este modelo llamado Nintendo Classic Mini, que recrea el aspecto del original pero en un tamaño mucho más reducido, se puede conectar a cualquier televisión actual mediante lo que es el HDMI, incorpora 30 juegos clásicos desde Super Mario Bros. hasta Legend of Zelda o Metroid. Así que hay bastantes juegos, hay una variedad increíble de juegos que la verdad son puros juegazos, pero bueno, ellos dicen que quieren dar a los fans de todas las edades la oportunidad de revivir la plataforma original y descubrir por qué se enamoraron de Nintendo. Es ideal para cualquiera que recuerde jugar a NES o que quiera pasar estos recuerdos nostálgicos a la nueva generación de jugadores. Y bueno, el pack incluye lo que es un mando, pero se puede adquirir otro independientemente para aquellos juegos que soportan el modo de dos jugadores, esto por un precio de 10 dólares. Este mando es compatible con los juegos de la consola virtual de Wii y Wii U, así que tendrían un control multiplataforma, lo cual es perfecto para esto, ¿no? Pero bueno, la lista de lo que serían los juegos se las voy a dejar aquí en la descripción de lo que es este video. La verdad, hay muchos juegazos. Se encuentra Dr. Mario, Donkey Kong, Donkey Kong Jr., se encuentra Kirby Adventure, se encuentra Mega Man 2, Ninja Gaiden, Batman, el Punch-Out, el Super Mario Bros. 1, el Super Mario Bros. 2, Super Mario Bros. 3, el Legend of Zelda, Zelda 2, The Adventure of Link, y bueno, una infinidad de juegos que la verdad están muy muy chingones, así que espero que se puedan comprar lo que es esta consola. También chicos, les recuerdo que estos juegos poseen puntos de suspensión para continuar la partida en otro momento, por lo que no será necesario utilizar contraseñas o jugar de principio a fin en aquellos juegos que no disponían de guardado, lo cual cae bastante bien en lo que es esta nueva consola. Así que bueno chicos, espero que os haya gustado muchísimo este pequeño video, recuerden suscribirse a lo que son redes sociales y al canal para más videos, si tienen alguna duda comenten aquí en la parte de abajo o van directamente a Twitter por el descontexto. Y bueno chicos, déjenme un comentario aquí en la parte de abajo diciéndome si se compraría en la consola o no. La verdad, yo sí pienso comprármela, está a un precio muy accesible y la verdad con un montón de juegos. Pero bueno, hasta aquí llega lo que es este pequeño video, yo soy el Pinche Pelor, nos vemos en la próxima. Bye. Chau.